Cada vez que te presentamos un nuevo plato, no solo conocemos los ingredientes y técnicas que hemos usado. En nuestra cocina mediterránea, nuestra relación con el mar es imprescindible. Pídenos información sobre el origen del pescado y marisco que vas a comer. Conoce dónde y cómo ha sido capturado o cultivado y si proviene de fuentes sostenibles. Marca la diferencia. Consume pescados y mariscos de forma sostenible. Marca la diferencia. Consume pescados y mariscos de forma sostenible.